Hola, hola. Buenos días, mis amores. Ahí está mi Puchungui llegando con una sorpresa para mí. Para mi reina. Gracias. Las flores de cada viernes. Como todos los viernes, flores para la reina de mi rey. Entonces mi amorcito me sacó un turno para arreglarme las uñas. Miren eso, qué cosa más fea. Ya están feísimas. Me voy a arreglar las uñas y él va a hacer otra gestión. Él va a Sanz a comprar los productos de las cajas de comida. Gracias por el ramo de flores lindos. Voy a ponerle aquí un poquito aquí en el fregadero. Para cuando yo venga a ponerlas en agua. ¿Qué hora es ya? Porque del turno es a las dos. Hoy tienes todavía... a ver, 15 minutos tienes más. Ya me voy. ¿Qué hora es, papi? 1 y 40. 1 y 40. Ok, pues ya voy caminando. Voy caminando, no voy en el carro. Ahí sale. ¿Ya me sacaste el bomba de atrás? Sí, saca. Y ya sigo para la sala. Nos vamos. ¿Vamos ahora? Señor bendición, nos vamos a salir. Protege a todas las personas que puedan estar viendo este video. A todas nuestras familias. Y líbero a todas las exigentes. Amén. De ahí yo voy a comprar los regalos. Mis amores, tuvimos una semana completica, completica, completica de lluvia. Pero hoy, hay un sol con una humedad. Sí. Impresiva, Antonio. O sea, tengo que... ¿Qué es lo que te decía? ¿Cómo va? La realidad. ¿Vas a ver aquí? Se quedan en todo, ya lobo. Ah, sí, esas florecen ahora. Están casi afuera. Cuídate. Hola, yo. Hola, yo. Hay buen calor. Un calor con una humedad, mis amores. Terrible. Nos vemos ahorita, sí. Bueno, mis amores, acabé de salir ahora mismo. Ahora les muestro bien las soñitas, cómo me las hice. Ay, mis amores. Es una hora y treinta y cinco minutos. Salí con un sueño. Estaba quedando dormida, dormida. Porque como tienen una música tan relajante, entonces te empiezan a andar en las manos. Y eso a mí me da un sueño. Me pone tan, tan relajada, eso. Momentico, me salgo la puerta. Para mostrarles qué bellas me quedaron las soñitas. Miren, mis amores, qué lindas me quedaron. Me gustaron cantidad. Ay. Ahora voy para la casa. A comer algo. Y voy a ir a... No sé si voy a ir ahora, un poquitico más tarde, a comprarles regalos por el Día de los Padres. No sé si mi esposo hizo la reservación para el domingo. Todo está en independencia de si él puede hacer la reservación para el domingo. Si no, entonces pues salimos el día, el domingo a celebrar entonces el Día de los Padres con la familia. Si hice la reservación, es para mí, para él. Y nos, entonces celebremos el Día de los Padres el sábado. Ay, estoy fascinada con las sueñas. Me quedaron bonitas. Bueno, nos vemos ahorita, mis amores, que voy a manejar. Fushungi me invitó a almorzar y voy a ir con él. Lo tengo aquí en el carro. A mi padrastro. Él es la hija. ¿Y qué es? ¿Y cómo anda ahí entre dos? ¿Y qué es? No, 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 que se está mal. ¿Qué es lo que tiene? Está muy separado de la puerta. No hiciste nada. Nada hiciste. Nos fuimos. Me dije que se va, carajo. Oramos. Dios mío, gracias por la oportunidad que tiene de tener familia. Porque es que no le digo nada así. Amén. Laura fue a... Ay, vamos a venir a comer, mis amores. Ay, hijo. No sé por qué, pero a mi esposo y a mí nos gusta mucho venir aquí a comer. Ay, hijo. Venimos a almorzar. Vamos a almorzar. ¿Y por la noche o no? No, ya sé. Yo como aquí, ya no como más por la noche porque ya es tarde. Ya son como las 4 de la tarde. Miren la sandalita que me compró mi esposo. Hola. Bienvenido a ver. Pues la llave la abre. No, no, no. Entonces yo quiero esto. No, 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 no. No, 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 no. provechito mis amores beautiful ¡Oh!